Sarnam, feliz año, ¿cómo estás? Bien, comenzamos el año con el primer vídeo de esta semana del 1 al 7 de enero y estoy encantada nuevamente de acompañarte en este nuevo año, en esta nueva temporada que comenzamos dándote el clima astral durante todas las semanitas. Así que comenzamos con esta semana de la que hablaremos de la luna y de Venus. La luna, nuestro sistema emocional, y Venus de nuestras relaciones. Por lo tanto, si tienes una luna o un Venus muy contactados en tu carta natal, lo que vayamos a decir en este clima te puede resonar. La luna, repasamos lo que significa la luna. La luna es nuestro sistema emocional, simboliza aquel sistema nutricio, la madre, aquello que nos permite crecer. Bien, hablaremos de la luna en Virgo y en Escorpio porque estará en Virgo lunes, martes, miércoles, ya pasará a Libra, pero de esta lunita en Libra no está prácticamente contactada y ya de cara a fin de semana, viernes, sábado, domingo, pasará a Escorpio y aquí ya se contacta. Por lo tanto, la luna en Virgo, la luna en Virgo es una luna, Virgo es un signo que va al detalle, que se preocupa por esos pequeños detalles. Por lo tanto, la luna, que es el sistema emocional, dependerá mucho de esos pequeños detalles y quizás puede haber problemas en pequeñas cosas donde quizás no los haya. Es una luna también muy analítica porque Virgo es un signo extremadamente analítico y también es crítica porque se impregna con esta energía de Virgo que también puede llegar a ser algo crítico. Y ya de cara al fin de semana hablaremos de la luna en Escorpio. La luna en Escorpio, Escorpio, signo de profundidad por excelencia. Por lo tanto, una luna en Escorpio implica unos sentimientos muy profundos, intensos, pasiones, porque este también es Escorpio, las pasiones. Pero la sombra de esta lunita es que de tan apasionada, de tan intensa que puede ser, es que puede llegar a ser algo absorbente, algo celosa también, los celos pueden aparecer con esta luna. Y incrédula o incrédula porque no se acabará de creer, siempre buscará el trasfondo de las situaciones. Por lo tanto, luna, signos que afectan con esta luna. Cáncer por ser el regente y Virgo y Escorpio por estar la lunita en estos signos. Y por otra parte hablaremos de Venus. Venus, Venus que es el sistema relacional, sistema de pareja, sistema de socio, sistema laboral también con las relaciones laborales. Todas aquellas relaciones que podamos entablar que nos permitan también evolucionar nuestro camino. Bien, Venus actualmente está en Sagitario, recién entrada, entró la semanita pasada y está Venus en Sagitario, busca la aventura, busca la diversión y esto es muy importante en sus relaciones. Los ideales es Sagitario, por lo tanto, los ideales compartir esa misma visión de vida con la pareja. La forma de entender la relación con la pareja, con la pareja, ya bien sea relación laboral, relación con tus socios, son muy importantes también para esta Venus y de esto también hablaremos durante esta semana. Por lo tanto, Venus muy contactado en tu carta natal o signos también que afectan con esto, Sagitario por estar Venus en Sagitario y Tauro y Libra por ser regentes de Venus. Por lo tanto, repasando lo que planetas y signos más afectados esta semana, planeta Luna, planeta Venus, si los tienes muy contactados en tu carta natal y signos de esta semana serían Virgo, Escorpio, Cáncer, Sagitario, Tauro y Libra. Si tienes Sol, Ascendente, Luna en estos signos o tres planetas o más en estos signos, lo que vayamos a decir en este clima astral te puede resonar. Así que comenzamos con el lunes 1 de enero donde, bueno, daremos el clima para el lunes 1 de enero y martes 2 de enero donde vamos a tener la cuadratura de este Venus en Sagitario con Saturno en Piscis y a su vez el martes 2 de enero ya Mercurio se pone directo, se pone directo en Sagitario pero sabes que comenzó la retrogradación en Capricornio y ha ido retrogradando hasta pasar a Sagitario. Bien, con este Mercurio retrogrado que comenzó, como te digo, en Capricornio, tiempo para organizar, para organizar, para establecer un plan, una meta en aquellos objetivos o asuntos propios que queremos ponerlos en marcha. Ha sido un tiempo maravilloso. Pues ahora es el momento de poner en marcha ese asunto, ese proyecto que ya lo has organizado, que ya lo has ordenado, que ya tienes un plan. Ahora es el momento de ponerlo en marcha. También un buen momento de comenzar con una nueva disciplina porque esto también es lo que nos ayudaba este Mercurio retrogrado, asentar esas bases para emprender una nueva disciplina, un nuevo hábito, por así decir. Han podido surgir durante este periodo de Mercurio retrogrado algunos malos entendidos, no deja de ser un Mercurio retrogrado, por lo tanto aprovecha ahora que se pone en directo para aclarar todos esos malos entendidos que hayan podido ocurrir durante este periodo. Bien, volviendo al tránsito de estos dos días, Venus cuadratura de Saturno, decirte. Bien, Saturno limita, limita, por lo tanto va a limitar en este caso a esta Venus en Sagitario aventurera divertida en las relaciones. Por lo tanto, quizás durante estos días existan ciertas dificultades en las relaciones que, pues bueno, pues encuentres que las relaciones sean algo frías o que tú misma te encuentres que no encuentras ese momento para expresar esas emociones, quizás también pueden sentir o surgir sentimientos de no correspondencia, de que queremos que los demás nos demuestren el afecto de aquella manera que nosotros queremos que la demuestren. Entonces son días para evaluar qué damos y qué recibimos en una relación, ya bien sea de pareja, de trabajo, de amistad, cualquier tipo de relación. Y también son días para darnos cuenta de que los sentimientos de cada persona son únicos. Las personas no pueden querer de la manera que queremos que quieran. Cada una demuestra sus afectos y siente de una manera determinada. No es ni mejor ni peor, simplemente es una manera diferente que tienen las personas de sentir. Por lo tanto, acéptalo como tal y no intentes que te quieran como quieres que te quieran. Bien, se pueden activar también los sentimientos a la pérdida, a esa pérdida de los seres más queridos o dejar también quizás de ser quien somos, de perder esa esencia nuestra por involucrarnos en una relación. Son días para aceptar las diferentes maneras de querer que podemos tener las personas y de demostrar el cariño en los vínculos y de aceptar cómo cada persona lo demuestra de diferente manera. Reflexiona sobre esto, de las diferentes maneras de querer y las diferentes maneras de demostrar que existen dentro de cualquier relación, pareja, amistad, relación laboral, socios, etc. Son días quizás que te apetezca también estar un ratito a solas. Bueno, pues concedete este ratito a solas para reflexionar quizás en todo esto o para darte ese tiempo para ti. Para estos días te propongo para el lunes 1 de enero la clase de Hatha Yoga Chakra La Mariposa Padakonasana. Bien, y esta es una clase la tienes disponible en la escuela, te dejo aquí el enlace donde puedes acceder a ella. La tienes disponible en formato vídeo para que tú la disfrutes cuando tú la desees o si no también te puedes apuntar a la clase en directo. Y bien, y es una clase que vamos a trabajar sobre llegar a una postura objetivo que es la mariposa con mucha apertura de caderas que te va a invitar a soltar esos impulsos, a soltar esas emociones que quizás estaban contenidas durante el día de hoy, pues con esta clase la vamos a poder soltar. Y a su vez concluimos la clase con la meditación Kundalini Adi Mantra para la meditación individual, clave. Esta meditación clave durante esta semana, porque es una meditación que te conecta con tu conciencia superior, es decir, que hace de un enlace para trascender todas estas emociones, todos estos de alguna manera sentimientos algo más básicos que podemos tener durante esta semana. Por lo tanto, te va a ayudar a trascender, a conectar con esa conciencia superior y a entrar en un estado más elevado desde el cual poder actuar durante toda esta semana. Y para el martes te propongo la clase 9 de la semana Yin Yoga para calmar las emociones, que es una clase que la tendrás disponible en directo, te puedes apuntar también en la escuela. Son 5 euritos al mes nada más, o sea súper barato, por lo tanto 5 euritos al mes tienes acceso a todos los vídeos que se pueden que decimos en este en este clima y ya para las clases en directo son alrededor de 18 euros al mes corazón. Ves que está baratísima y bueno y la verdad es que es una experiencia única porque verás que con la práctica diaria tú misma te vas a encontrar mejor y tu cuerpo va a entrar en un equilibrio mejor y bueno pues poquito a poco es una manera de vivir, es un estilo de vida que verdaderamente ayuda a nivel físico, psicológico y emocional. Volviendo Yin Yoga para calmar las emociones, clase en directo que te puedes apuntar desde la escuela. Trabajamos todo el cuerpo a nivel general, liberando los tejidos más profundos que son las fascias donde se encuentran también estas emociones y al liberarlos, al soltarlos verás que acabas esta clase con un estado de calma total, de serenidad total y verás como esto te ayuda a enfrentar también la semanita que viene. Bien y continuamos con el miércoles 3 de enero donde tenemos la luna en Virgo que realiza el trígono a Plutón en Capricornio y también la cuadratura a Marte en Sagitario. Bien la luna en Virgo hemos dicho que se fija en esos detalles que es muy analítica que es que puede llegar a ser crítica por lo tanto al contactarse con Plutón los sentimientos y las emociones son intensos pero tan intensos que quizás pueden causar ciertas discusiones, irritabilidad, cierta emocionalidad, precipitación también en este día. Puede que busquemos también esa cercanía con los nuestros pero que a su vez podamos percibir esta cercanía como una especie de amenaza porque es luna, cuadratura, Marte. Lo que nos lleve a ponernos también a la defensiva y quizás esta amenaza la que encontremos en pequeños detalles que no sean grandes cosas sino que sean pequeños detalles que se nos enciende ahí la alarma y nos hacen que nos pongamos a la defensiva. Por lo tanto durante el día de hoy reflexiona si realmente te están atacando o si estás siendo demasiado sensible. Esta pregunta que sea el mantra para el día de hoy. ¿Me están atacando? ¿Estoy siendo demasiado sensible? Para soltar esta energía quizás te puede ayudar a hacer algo creativo, imaginativo, darle rienda suelta a esa creatividad, imaginación que puede estar también muy fomentada el día de hoy. Fuerza y coraje también totalmente reforzados porque es un contacto con Plutón por lo tanto fuerza y coraje en el día de hoy. Puntos de control para este día. La precipitación tanto con los actos como con las palabras. Presta atención a todo lo que digas, todo lo que hagas durante el día de hoy y procura mantener la calma. También luna contacta con Marte por lo tanto cuidado. Accidentes con objetos metálicos afilados que son los que rege Martes. Cuchillos, alfileres, todo tipo de objeto metálico, copuncegudo que pueda pinchar que al final Marte es el dios de la guerra que es la espada. Por lo tanto cuidado durante el día de hoy. Y para hoy te propongo la clase de Hatha Yoga Chakra, la mariposa. Nuevamente para soltar todas estas emociones intensas, sentimientos intensos que podemos sentir en el día de hoy y conectarnos con la conciencia superior mediante la meditación Kundalini con el Adi Mantra para la meditación individual. Y el jueves 4 de enero, hoy no tenemos ningún tránsito reseñable, por lo tanto aprovecharemos para trabajar la clase nueva del mes, Yin Yoga para el hígado, que la tienes disponible en la escuela, igual que Hatha Yoga Chakra, en vídeo y en directo. Y hoy jueves 4 de enero, Marte entra en Capricornio. Marte estará en Capricornio desde el 4 de enero al 13 de febrero. Bien, maravilloso tránsito para Marte, porque la disciplina, la organización de Saturno, que es el regente de Capricornio, canaliza esta energía de Marte, por lo tanto aporta determinación, practicidad, emprendimiento, constancia, época maravillosa para llevar a cabo cualquier tarea, cualquier proyecto, tiempo para adquirir también responsabilidades, para ejecutar, organizar las tareas, donde todas estas tareas, todos estos proyectos parten de cimientos sólidos, porque este Saturno, Saturno sabes que son las estructuras, por lo tanto parten toda esta energía, todos estos proyectos parten desde unas estructuras sólidas que lo van a contener y que le van a dar sustento. Tiempo también que puede haber cierta intolerancia ante la falta de disciplina de los demás o la desobediencia que veamos en nuestro alrededor, porque el deber durante esta época puede ser muy importante y las tareas las realizaremos sin distracciones y sin malgastar energía en realizar otro tipo de acciones que de alguna manera nos puedan desgastar. Capricornio es una cabra, la cabra trepa por el monte, por lo tanto el éxito busca llegar a la cima, busca el éxito o el reconocimiento, es una época para buscarlo, pero también Capricornio se centra, se puede centrar demasiado en los aspectos materiales, por lo tanto evita darle demasiada importancia a estos aspectos materiales y también cuidado con accidentes y roturas de huesos durante esta época, porque cuando Marte entra en un signo activa esa posibilidad de accidentes, por lo tanto al entrar en Capricornio que gobierna los huesos, cuidado con accidentes o roturas de huesos durante esta época. Bien, y el viernes 5 de enero tenemos a la luna que ya entra en Escorpio, encuadratura a Plutón en Capricornio. Bien, día para o la tendencia será que dominen las emociones, la compulsión, la impulsión, la irracionalidad, el dramatismo o las pasiones por ser demasiado apasionado. Sin embargo, evita reprimir cualquier sentimiento, porque esto al final es como una olla a presión, te lo guardas dentro y esta olla se va llenando, se va llenando de muchísima presión hasta que el punto que puede estallar. Por lo tanto, si sientes cualquier sentimiento, exprésalo, pero afróntalo también con honestidad. Este día te pide muchísima honestidad contigo misma y no ocultarte de ti mismo. Es decir, si viene cualquier sentimiento, afróntalo, exprésalo si hay falta, pero desde la honestidad y sin auto engañarnos. Es un buen día para bucear en nuestro interior, porque es Plutón, Plutón es el signo que nos permite penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Contactado con la luna, esto nos hace, o nos permite, penetrar en las emociones más profundas de nosotros mismos. Buen día también para preguntarnos qué queremos de las situaciones, pero siempre, muy importante durante el día de hoy, mantener esa honestidad para con nosotros mismos. Evita luchas de poder emocional para conseguir un objetivo, ya bien sea la culpa o los celos. Que esto puede ser la tendencia que exista el día de hoy, a expresar la culpa o los celos, y puede que lo veas tú, o que tú misma lo hagas, o que lo veas en tu alrededor. Por lo tanto, es un tránsito lunar, paciencia, pasará, pero sí que quiero que seas muy consciente de estos patrones que se pueden dar durante el día de hoy. Para hoy te propongo la clase nueva de la semana, Yin Yoga para calmar las emociones. Bien, pues va, bueno, pues ideal para este día, porque es precisamente de esto, es calmar todas estas emociones. Clase que la practicamos en directo, y te puedes apuntar desde la escuela. Bien, y el sábado 6 de enero tenemos al Sol en Capricornio, en Cuadratura, a Quirón, en Aries. Este día es un día que quizás sientas que no consigues el ser reconocimiento, o que no logramos destacar, que en definitiva no logramos brillar, porque el Sol es nuestro ser, es aquel brillo, aquel reconocimiento. Y contactado con Quirón, de alguna manera, es esa herida que tenemos, que no nos permite brillar. Por lo tanto, todo esto puede derivar en ciertas inseguridades, sobre quién somos, hacia dónde queremos ir, hacia dónde va nuestro verdadero ser. Y esto puede causar que durante el día de hoy tengamos un concepto distorsionado de nosotros mismos. Por lo tanto, busca un equilibrio. Conecta con tu verdadero ser y con tu esencia. Esto es a lo que te llama el día de hoy, a buscar un equilibrio y a conectar con tu verdadero ser y con tu esencia. Y reconocer que esa herida interna, que quizás es lo que no te hace, lo que no te permite brillar, sientes que no tienes ese reconocimiento, pero precisamente es esta herida interna, la que te ha llevado al punto que estás actualmente, al punto vibracional que te encuentras actualmente. Por lo tanto, honra esta herida, enorgullécete de ella y es un día para, lo que te comento, honrarla, enorgullecerte y buscar ese equilibrio que te conecte con tu verdadero ser. Para hoy te propongo la clase de Hatha Yoga Chakra, la mariposa. Clase que la tienes disponible en vídeo y en directo. Y ya, finalizamos la semana con el domingo 7 de enero, donde tenemos a Venus en Sagitario en cuadratura Alelit en Virgo. Bien, este es un tránsito que nos invita o que la tendencia que marca es a no sentirnos correspondidos de la manera que nos gustaría que fuésemos correspondidos. Es como empezábamos la semana, si te das cuenta, con ese Venus cuadratura Saturno que nos decía que no nos tienen que querer como queremos que nos quieran. Pues esto es un poquito, este tránsito es un poquito lo mismo. Venus cuadratura Alelit nos dice que, o la tendencia es a no sentirnos correspondidos de la manera que nos gustaría que nos correspondiesen. Podemos sentir que no logramos seducir, que no logramos gustar, puede que busquemos ese contacto y pero que quizás buscando ese contacto encontremos una cierta indiferencia en la otra persona, que se niegue la relación o que la relación quede desatendida. Por lo tanto, durante el día de hoy, y esto es para toda la semana, expresa tus sentimientos con total libertad. Que nadie apague esa luz que tú tienes, que nadie tape tus sentimientos y no te escondas bajo una máscara. Que diga, esto no importa, porque no es verdad. Si te importa, exprésalo. Expresalo, porque es la única manera que sane esa herida. Al final, esas máscaras que nos ponemos son intentos por protegernos. Entonces, date cuenta que no tienes nada de que protegerte. Al final, esa herida, y si es algo que te hace daño, lo único que hay que hacer es hablarlo, dialogarlo, para solucionarlo. Pero no negarlo y no ocultarlo. Porque así lo único que se hace es agravar esta herida. Bien, y para hoy, te propongo la clase nueva, que es InYoga para calmar las emociones nuevamente. Emociones que vienen bastante intensas durante el día de hoy. Y clase que practicamos en directo y te puedes apuntar desde la escuela. Encontrarás el enlace en la descripción del vídeo. Bien, así que desde aquí, me despido. Te deseo que tengas una maravillosa semana. Recuerda, expresa tus sentimientos. Reconócete. Date tu tiempo. Y desde ahí, verás como todo se soluciona. Desde aquí te mando bendiciones y deseo que tengas una maravillosa semana. Sat Naum. ¡Gracias!